Nuestra invitada de hoy es una joven y talentosa actriz que nació en la Ciudad de México, a la edad de 10 años había trabajado en dos largometrajes, El misterio del Trinidad de José Luis García Gras y Zurdo de Carlos Salses. Fue en este rodaje donde trabajó al lado de Eugenio Derbez, quien la invitaría a hacer el casting para un personaje de un sketch llamado La Familia Peluche. A su corta edad, se ha consolidado como una de las figuras más importantes de esta joven generación de actrices mexicanas, gracias a su compromiso total hacia todos los proyectos en los que se involucra y, por supuesto, a su indiscutible y extraordinario talento. Hoy en TAP tenemos el privilegio de platicar con Regina Blandón. Mi querida, Regina Blandón es nuestra invitada en el taller de actores profesionales. Suena muy bien eso, Oscar Ruggiel. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy fan de TAP desde hace mucho tiempo. Es la licencia de autenticidad, de que eres profesional. Gracias. Actriz eres de toda la vida, ¿no? Dramática. Dramática. Oye, ¿querías ser entrenadora de orcas o top model de chiquita? Dice mi abuela que... ¿Por? Exacto. No lo sé, siempre me han gustado mucho los animales y supongo que de ir a Reino Aventura o algo así. Ah, y de Keiko, de Liber en a Willy. Pues no sé, me pegó por ahí alguna época y luego cuando dije top model y me dijo mi abuela, sí, pero no puedes comer chocolate, dije, ah, no. No, pues ya no se pudo. No quiero. Oye, evidentemente tu papá es una influencia tremenda, ¿no? En esa etapa formativa. Es que ahora sí que, pues bien, está en casa, ¿no? Y el concepto del actor y de la actuación se vive distinto al del resto de tus compañeros del colegio. ¿Estás de acuerdo? Sí, puede ser. O sea, nosotros, desde que tenemos memoria, yo creo que, hijo, tengo una memoria como muy vivida del diluvio que viene, que mi papá entró a ser silvestre, el padre, en vez de Héctor Bonilla. Sí, el remontaje que hicieron después con... Oh, estás hablando de la primera. La primera. La primera, que duró muchísimos años. Ajá, puede ser, sí. Sí. Y entonces él entró a ser al padre y siempre cuando tira, tira, tira el dinero. Corríamos mi hermano y yo hasta Procenio y agarrábamos todo el dinero y entonces teníamos millones de los billetitos ahí y siguen estando en casa de mi mamá, de hecho. Pero sí, desde que tengo memoria, yo, pues estamos en el teatro, ya sea viéndolo o en los camerinos o tal y recuerdo muy bien que yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Entonces, pues sí. ¿Tuviste una infancia feliz? Sí, fuimos muy felices, la verdad, mis papás lo hicieron muy bien. Son grandes personas, los quiero mucho, papá y mamá. Oye, ¿en qué momento crees, porque eso uno lo sabe, cuando les ves el rostro de tus papás de que sí es actriz? Sí. O sea, porque tú puedes decir todo, ¿no? Yo puedo decir todo, pero hay algo que uno hace que de repente dicen, ay, caray, es que sí. Sí. ¿Qué fue? Pues no sé, justo estábamos viendo videos de cuando éramos chiquitos, mi hermano y yo el otro día, y pues desde siempre yo llamando la atención, ¿no? Así cantando. No te creo nada. ¿Cómo crees? No te veo. Cero, cero, cero. Me gusta que me aplaudan. No. Entonces, desde muy chiquita, pero como a los nueve años, dije, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Mi papá me metió a un curso de verano de teatro de uno de sus amigos y dijo, ya, para que se le quite. y me escogieron para ser el papel principal después de tres semanas de curso, teníamos una presentación, y me escogieron ahí y entonces, o sea, mis papás fueron a ver la obra y dijeron, no, sí, creo que sí, y de ahí me escogieron para ser Mary Poppins, el musical, a los nueve. Oye, pero antes de esto, tu papá hizo a la bestia en el montaje de la Bella y la Bestia. Es correcto. Tengo entendido que ibas casi todos los fines de semana al teatro. Todos los fines de semana. En ese momento, yo tenía seis, mi hermano cuatro, y en ese momento mis papás estaban separados por las parejas, ¿no? De pronto. Rarísimo. Rarísimo. No pasa. No pasa en esto. Yo no sé de eso. Entonces, nosotros, mi mamá nos llevaba todos los domingos porque decía que, o sea, para no decirnos por qué no estaba mi papá en la casa, decía, es que es la bestia y como está siendo la bestia tiene que vivir en el castillo de la bestia. Entonces, nosotros teníamos que ir al castillo. ¿Quién generó uno? Sí, mi mamá, buenísima, así sufriendo por adentro, dice, no, pues es que él tiene que vivir allá en su castillo. en el castillo. Entonces, claro, vivíamos ahí, yo vestida de la bella por todos los camerinos todo el tiempo y mi hermano, pues sí, como de la bestia o del príncipe o de algo así. Entonces, todos nos cuidaban en el teatro mientras daban sus dos funciones. ¿Cómo te quedaste en Mary Poppins? Por el curso de verano. Fíjate que Miguel Ángel Valles, que era el productor, fue a nuestra presentación final y les dijo a mis papás que sí me prestaban para empezar a trabajar teatro infantil y estaban Rogelio Guerra, Lisette, Demian Bichir, digo, que estaba casada Lisette con Demian Bichir y Demian Bichir fue el que me llevó al casting del Misterio del Trinidad. Oye, tengo entendido, Regina, que tus papás te dijeron, va, puedes actuar, te vamos a llevar a castings, pero tienes que estudiar y no puedes bajar de rendimiento, de calificaciones. ¿Cómo lo hiciste? Pues no sé, siempre he tenido muy buena memoria, entonces me ayuda mucho en mi profesión, pero en la escuela había veces que, por ejemplo, si yo tenía llamado, iba dos semanas a llamado, luego tres no, luego dos sí y tal, entonces sí, mi condición con la escuela y con mis papás era no bajar de ocho de promedio y de pronto tenía que hacer dos semanas de exámenes atrasados y las otras dos de exámenes como iban las demás. Entonces, pues sí, siempre me ha gustado la escuela, eso sí. ¿Hasta qué grado llegaste? ¿A todo? Hasta la universidad. ¿Qué estudiaste? Licenciatura en arte dramático en el American Academy of Dramatic Arts. ¿Estudiaste en Londres? En Nueva York. ¿En Nueva York? Sí, sí. Este, y estuvo bien chido. Oye, me decías que Demian te vio en Mary Poppins porque Demian estaba casado con Lissette. Es correcto. Y Demian te lleva al misterio del Trinidad, una película que dirigió José Luis García Gras, donde compartiste escena con el queridísimo Eduardo Palomo. Estaba Rebeca Jones también por ahí. Me mojí, Alejandro Parodi. ¿Cómo fue verte en pantalla grande? Pues creo que bastante raro, no sé, como lo que decías de que he trabajado desde muy chica, como que no te das cuenta que estás aprendiendo, por ejemplo, o de hacer comedia que se necesita como un timing específico y de oído y con gente junto muy talentosa y que me cuidó muchísimo. Pues fue como, era como de juego, por ejemplo, yo fui a ese casting, me quedé y mi papá dijo no, 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 no. O sea, no, porque la escuela y no sé qué. Entonces mi mamá dijo, deja a la niña hacer lo que quiera, no importa, aquí nosotros le echamos la mano y cuidamos y tal, tal, tal. Pero verlo ya así fue muy impresionante, sí, me acuerdo. Y me ponía roja, no sé, me daba como pena y que todo el mundo lo estuviera viendo y tal, y también en la televisión. Entonces creo que los actores también tenemos un poco eso, de no nos gusta ver lo que hacemos porque te criticas en un segundo y dices, ay, no, lo hubiera hecho de tal forma, de tal forma. Entonces, pues desde muy chiquita me tocó como esa confrontación con uno y ha ido cambiando porque vamos acumulando inseguridades, pero sí, sí fue extraño, la verdad. Extraño también, mi querida Regina, es que desde muy temprana edad percibías un salario. Sí. Has trabajado prácticamente toda tu vida. Sí. Eso te hace distinto al resto de tu generación, de tus compañeros en la escuela, por ejemplo. ¿cómo manejas esta situación? Creo que fue mucho mérito de mis papás. De pronto sí, pues siendo niño, actor, pues estás rodeado de adultos todo el tiempo, oyendo conversaciones que tal vez no o actuando cosas que tal vez no. De hecho, en El Misterio hay una escena en la que les gritó groserías a Juan Carlos Romolina y a Carlos Aragón y entonces mi mamá oyó eso, se paró y le dijo, José Luis García Gras, me la van a correr de la escuela, no puede estar diciendo esas cosas. Dijo, no, ya, bueno, así es el cine, ni modo. Entonces, sí hay ciertas diferencias, pero mis papás siempre me aterrizaron mucho. si yo de repente me volaba por creídita o lo que sea, ah, te vas a poner así, bueno, entonces te vamos a sacar del foro y ya no vas a actuar más porque pues esto no es para ponerse así. Entonces, si yo decía de, pero yo tengo dinero, yo me puedo comprar lo que yo quiera, no, no te puedes comprar lo que tú quieras porque, o sea, ninguna de tus amigas, por ejemplo, está viviendo eso. Entonces ve a la par. Entonces lo hicieron muy bien, creo. ¿Se te subió la fama de chiquita en algún momento? Pues creo que, digo, ha de haber habido algún momento en el que, este, en el que sí, pero no, mis papás me, me sapeaban, o sea, era de, digo, no así, no era abuso infantil, pero, pero era de, si te vas a poner de insoportable, adiós, y tu papá nunca ha sido insoportable y ha trabajado muchísimo toda la vida y esto es de estudiar y esto de no sé qué y por eso también jamás me dejaron salirme de la escuela. O sea, dijeron sí y luego te van a preguntar la capital de lo que sea y no vas a saber contestar, pues no. Entonces era como su discurso de chiquita que yo quería seguir trabajando. Entonces me dijo, mi papá, cuando cumplas 18 años y te gradúes de la preparatoria, puedes hacer lo que se te antoje y puedes estudiar lo que tú quieras, pero de aquí a, para el real, perdón, pero a la escuela siempre y se los agradezco muchísimo. ¿Qué consejo le darías a cualquier niño o niña que nos esté viendo en este momento y que te está escuchando y que quiera estudiar actuación? ¿Cuáles serían tus consejos después de haber hablado de estas vividuras? Fíjate que una niña un día llegó y me dijo, ¿cómo le hago para ser famosa? O sea, ¿tú cómo le hiciste para ser famosa? Algo así me dijo y dije, es que de ahí, de raíz, va mal. O sea, estás queriendo el resultado o lo que tú ves o lo que tú crees que esto es y lo más bonito del mundo es estudiarlo y es estar con un compañero y escucharse y pararte enfrente de un teatro y leer y leer y leer y leer e investigar todo lo que quieras es de mucho sacrificio, es de mucho chingarle, o sea, de pronto no puedes ir a cosas con tus amigos o tu familia o demás porque sí requiere mucho de uno mismo. Entonces, nada más hay que saber por qué quieren hacer lo que quieren hacer porque sí es la carrera más bonita del mundo pero sí es de mucho picar y de mucho rechazo y de mucha aceptación personal y de hacerte una como pared contra el rechazo porque la mayoría de las veces te van a decir que no, o sea, en los castings y demás. Entonces, que es resiliencia total, que sí es una carrera difícil y de mucho estudiar, que le echen ganas, que no dejen la escuela porque mientras más vivencias y conocimientos y demás tengas más rico es tu trabajo, que le hagan casa a sus papás y nada, que le echen muchas ganas, que no es nada más pararte y un aplauso. Eso viene si eres afortunado viene después pero que sí es mucho trabajo. Amigos, no se vayan porque esto se va a poner buenísimo. Es que está Regina Blandón con nosotros aquí en el taller de actores profesionales. Amigos, esto es el taller de actores profesionales. Nuestra invitada es Regina Blandón. Oye, Regina, estuviste en una película muy particular dirigida por Carlos Salses titulada Zurdo. Esa película tenía música de Paul Van Dijk cuando estábamos viviendo el mero momento de la electrónica aquí en este país. Y sí, y en la fiesta de rap que también todos los niños éramos chiquitos también íbamos dando vueltas por todos lados, Paul Van Dijk tocó en vivo. Entonces estuvo... Ahí está la frase maravillosa del niño que le dice esta es la cuarta de un hombre que se corta, ¿te acuerdas? Sí. Porque no le alcanzaba la manita. Porque ajá. Y le dice esta es la cuarta de un hombre. Tú siempre te la pasas bien en todos lados supongo, ¿verdad? Sí. Tengo muy espíritu de mi mamá que también es todo el tiempo positivo y todo bien y todo va a estar bien. También tengo oscuridad un poquito más seria del señor Don Roberto. Pero sí, en general la paso muy bien. Pero tanto cada ambiente es tóxico en algún momento. No nos salgamos. ¿O no? Híjole. ¿Qué quieres decir? Creo que en algún momento, en alguna hora... No vas a decir dónde, pero dices chin. O sea... Sí. Pero tú vea bien como decidir ya no estoy disfrutando esto, mejor me retiro. Digo que me pude salir de ahí. Pero sí, en general la paso bien. Y zurdo fue una experiencia muy chida. Fue la primera vez que me dio un beso en la boca, por ejemplo, en mi vida. Tenía 10. ¿A quién se lo diste? Alex Perea. Alex Perea. Y Alex Perea era un poquito más grande que yo con unos 3 años y no te va a pasar nada, no muerdo, no sé qué. Entonces yo así, no mamá, no. Y era un beso así, o sea, una cosa así. No me toló la lengua ni nada. Sí, tranquila, no pasa nada. Y yo así de no. Hablando la experiencia. Entonces hice que todo mundo se volteara, o sea, que todo mundo se saliera del set y solo podían estar Carlos, el fotógrafo, y nosotros dos. Entonces así, yo una pena, pero hace cuenta que... Pero ¿sabes qué? Me da la impresión que sigues haciendo eso, de dejen el set vacío para hacer lo que yo tenga que hacer. Lo que yo tenga que hacer. Uy, súper diva, por supuesto. Te lo veo, te lo veo. Es mi set. Oye, una de las consecuencias de Zurdo, obviamente, es que ahí está Eugenio Derbez en sus primeras incursiones de cine, porque obviamente era una gran figura en televisión. Cuenta la leyenda urbana, dicen por ahí, que te vio y te invita a hacer el casting para el personaje de Vivi en la familia Pelucha. Sí. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, nos conocimos en el set de Zurdo y yo fui a ese casting también, pues, chiquitita y todo el personaje de Vivi estaba escrito para una niña más grande, o sea, como de 15, 16 años. Entonces llegué y todas, tacón, digo, ya a los 15 ya te ves más grande y pintadas y no sé qué y el pelo planchado y ¿qué fue? ¿Dos mil? ¿Dos, qué? Dos mil, dos mil, dos mil uno. Entonces todas iban arregladísimas y así y yo, pues, como de tenisito, este, mis jeans y así, una camisita y yo, mamá, yo creo que se equivocó, mi mamá siempre iba conmigo a todos lados, yo creo que Eugenio se equivocó, no se acordó que yo era chiquita y no, está horrible, está horrible. No, no, tú tranquila, tú haz lo que tengas que hacer como lo ensayaste en la casa. Bueno, ahora le va. Y este, y ese casting, ¿Fue en Televisel Casting? No, en las oficinas de Eugenio y me lo hizo Gus Rodríguez y era una escena con Junior sobre un pez o un pez dorado y ese día en la noche me hablaron de la producción y me dijeron que ella me quedé. ¿Cuál sería el aprendizaje más importante como actriz el haber participado en la familia Peluche? La paciencia porque Eugenio es muy perfeccionista y estoy muy agradecida de que me haya tocado alguien durante tanto tiempo que dirigiera, escribiera, musicalizara, entonces, lo borda todo, entonces, eso también, su disciplina y su forma de decir las cosas que a todos nos tenía como en así súper unidos y cuidaba cada detalle y por eso nos tardábamos, o sea, generalmente la televisión se hace un poco más rápido o por lo menos los ritmos que tenían ese tipo de programación, pero nosotros hacíamos un capítulo en una semana o en cuatro días más o menos. Es atípico en Televisa. Es atípico, entonces, sí, había una escena que podía tardar tres horas, cuatro en hacerse, era más cercano a lo que viví en el cine que fue antes, entonces, pues todo eso es la disciplina de Eugenio y sobre todo de todos, de nadie meterse el pie porque la comedia sirve porque yo te contesto para ponerte en charla de plan. Si esté bien el otro, voy a estar bien yo. Exacto. Es como un partido de tenis, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Te la mando, la regresas. Y entonces, Eugenio cuidaba muchísimo eso y de repente nos ayudábamos mucho entre nosotros o, por ejemplo, Luis Manuel Ávila llegaba y decía, oye, ¿por qué no dices esto así? A Miguel y a mí que éramos chiquitos, entonces, sí se hizo una familia chida, entonces, entender que siendo equipo somos mejores, creo que eso es... ¿Cuántas películas llevas? ¿Tienes la cuenta? Ahorita mismo, te digo, está el misterio del Trinidad. Ajá, el misterio del Trinidad. Zurdo. Zurdo. La niña de la mina. La niña de la mina. Este que es de una niña en una mina. Ajá. Me quedó clarísima la trama. ¿Y luego? Sí, sí, sí. Loca por el trabajo que tuvimos en la participación de Daniel y yo. Está Bárbara. De Regil. Daniel Tobar y yo salíamos de los que cuidamos la sex shop y de ahí fue Mis Reyes. Mis Reyes contra Godínez. Cindy la Regia. Como novio de Pueblo. Exacto. Y ahora viene Córtalas, que hice con Ludvica, de María Ripoll, y Sin Hijos, de Roberto Fiesco, que hice con dos años. Yo te voy a decir algo y lo dije desde el momento que vi la película, lo mantuve en mis comentarios, en mis videoblogs, ya sabes. Soy fan de Mis Reyes contra Godínez. Sí. Pero fan, sí ya sabes, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Es que yo salí de la función y quería convencerlos a todos como religión. Les decía, es que no sabes qué chistosa está. No paré de reír. Pero aparte, fíjate que yo si fuera el director cuando monté mi pastore, la verdad, yo te hubiera pasado de Godín. Ok. Yo siento que tú hubieras estado. Lo hiciste muy bien de... Muchas gracias. De Mis Reyes. Pero siento que el equipo de los Godínez... Sí, el equipo de los Godínez. Los Godínez se divierten más, ¿no estás de acuerdo? Sí, no, no. Y aparte gastan menos, ¿no? Sí, eso también. ¿Qué tal que llevan el vodka en los, como en los... Sí, en Ziplocs, ¿no? En los Ziplocs, ¿no? Sí, no, no. Eso yo sí lo hice. Hasta la fecha. Aquí la grabación. Sí, cómo no. Aquí la grabación del tap. Aquí ya sí es. Bueno, con permiso, ya estamos en el segundo. Oye, ¿te sientes cómoda haciendo comedia? Sí, creo que me es... Suena mamón, bueno, sangrón podría sonar, pero me es natural por todo lo que viví con Eugenio y Consuelo y Luis Manuel y Bárbara y demás, como que tienes que tener un cierto oído que creo que sí tengo. Y sobre todo en Mis Reyes contra Godínez, como fue un trabajo tan en equipo, nos sentamos desde la primera lectura, los mejores chistes que tiene Mis Reyes salieron en el set. Entonces, de pronto decíamos como, yo tengo un primo que hace esto en su oficina o yo tengo un primo que es el más mi rey que dice estas cosas. Y entonces, lo fuimos armando todos juntos y empezamos a filmar dos semanas después del temblor del 17. Entonces... Fue como catártico también. Súper. Yo me volví loca en el temblor. Yo al día siguiente me fui a Xochimilco, después al día siguiente a Oaxaca con Operación Bendición. Regresé a una lectura, de ahí me fui a un centro de acopio. O sea, yo estaba... A mí me dio una depresión de una semana, creo. Sí. Y creo que todos estábamos como en ese tenor y estaban cuestionándose si hacer la película o no. Francisco González Compeani dijo, mira, esta es nuestra trinchera, es lo que sabemos hacer. Y pues empecemos, pues. O sea, la oficina de Mis Reyes estaba así. O sea, todo lo que grabamos de verdad te subías y estaba así, de que el edificio se hizo así. Entonces, creo que tenemos tanta necesidad de reírnos y de hacer lo que nos gusta y tal que eso se nota y eso se transmitió... Total. Nadie se esperaba el trancazo. Recuerdo que la gente de Videocine me decía, creemos que le va a ir muy bien porque nos divierte. Entonces, ya que diviertas al equipo de Mercadotecnia, ya estás de gane. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, no, pues le va a ir bien. Trancazo en taquilla, pero espectacular. Sí, no, nadie sabíamos. Digo, me acuerdo que filmando decíamos, ah, bueno, una película que se llama Mis Reyes contra Godínez y todo el mundo, uf, va a estar cagadísimo eso. Ah, ok, bueno, ojalá Dios se escuche del compañero. Desde el concepto. Amigos, fíjense que tuve la oportunidad de ser testigo de un espectáculo de teatro de verdad impresionante donde mi querida Regina estaba simplemente espectacular. Gracias. Se llama The Pillow Man, es una obra de Martin McDoug que es irlandés. Martin McDonough, sí. Exacto. Y aquí hubo una variante porque un personaje que está escrito para que fuese interpretado por un hombre es interpretado por Regina Landon. Sí. Espectacular, ¿no? Es un textazo. Yo era muy fan de la obra, la había leído en la escuela y de pronto vi que la iban a montar y Pierre se me hace un actor aparte espectacular. Y yo había tenido la oportunidad de ver You're in Town que es Icaro la compañía, estos chavos de Querétaro, Miguel Septién que es el director. Y de pronto Pierre tenía un compromiso laboral que no le permitiría seguir con la temporada porque se iban a alargar y Miguel, esta es su décima adaptación al español, bueno, sí, bueno, adaptación de Pillowman y en una de sus primeras ocasiones a nivel escolar y de talleres y demás lo había hecho ya con una mujer y dijo que no cambiaba mucho el... El sentido de la obra que finalmente era la misma tesis. Exacto. Y creo que se volvió una cosa... Yo vi mucho la función antes de yo subirme al escenario y hay un momento en el que los policías son muy agresivos con el personaje que nos tocaba interpretar a Pierre y a mí y cuando era mujer digo, había veces que con Pierre se morían de risa así como de no, sí le metió un guamazo o la cara que ponía Pierre o algo pero cuando el policía le metía un guamazo a una mujer en la sala o sea, se sentía ¿sabes? Entonces se volvió muy raro o sea, también el sentido de cómo vemos las cosas según el género fue muy interesante. Una obra muy complicada, muy lúdica y al final termina por ser una gran historia de amor entre hermanos, ¿no? Sí, totalmente. A mí me... se me eriza la... A mí me dijeron ¿está Poncho Borbolla? Yo dije sí, por supuesto ya él va a ser tu hermano y esa escena siempre la disfruté muchísimo hay una escena en la función dura como sus 40 minutos y sí, nada más de leerlo cuando algo está tan bien escrito nada más con decirlo te hace sentir, ¿no? Entonces, aparte teniendo actores en frente de esa calidad pues ya mi trabajo se hace muchísimo más sencillo entonces sí es de lo que más me ha costado hacer no te mento sobre todo en memoria pero de lo más gratificante y yo tenía pavor pavor, pavor, pavor de hecho las primeras tres funciones yo decía no y entonces si fallo todo el... ¿sabes? Yo vi una función donde de hecho estabas enferma de algo creo que te habías caído Ah, puede ser ¿te acuerdas? Sí, 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 que estaba yo como cojeando Pero bueno, increíble, increíble muy buena función mi querida Regina Blandón Amigos, esto es el TAP Taller de Actores Profesionales nuestra invitada Regina Blandón Amigos, estamos de regreso esto es el Taller de Actores Profesionales nuestra invitada Regina Blandón dice Estela Adler Regina, un actor tiene que desarrollar su cuerpo un actor tiene que entonar su voz pero lo más importante es preparar su mente Estoy totalmente de acuerdo Pues sí, ¿verdad? Si no, si no, ¿cómo? Justo en un ensayo el otro día Quetzali Cortés que es nuestro asistente de dirección dijo que el maestro Luis de Tavira dice actuar es pensar y es que sí porque tú en la vida siempre piensas antes de decir las cosas bueno, se supone, ¿no? Pero no todos Pero no todos pregúntale a Twitter ¿Y tienes compañeros también en escena que luego tampoco se les da la pensada? ¿Estás de acuerdo? Exacto y también estoy de acuerdo que actuar es pensar y escuchar o sea, es lo único que tienes que hacer es estar presente y pensar por qué está diciendo el personaje esto ponerle un pensamiento antes y siempre pasa algo ¿Cómo se ha subestimado el acto de escuchar? Sí, es lo más difícil Porque conlleva muchas cosas de repente yo puedo según yo te puedo estar escuchando y no lo estoy haciendo porque estoy pensando en otra cosa Sin embargo, en la actuación es es que es la columna vertebral de todo porque es reaccionar Sí, sí, sí al estímulo Tú piensas en la vida normal tú le hablas diferente o sea, si yo estoy platicando contigo ahorita que si le hablas a tu mamá ¿Qué tal nuestra voz de teléfono? Hola, buenas tardes Sí o por ejemplo sí, un vasito de agua gracias, ¿sabes? Entonces tienes que saber perfectamente con quién está hablando y eso es lo que a ti te hace reaccionar o sea, a ti te hace el otro Entonces tienes que estar pensando usando la mente en qué situación está el personaje y por qué está actuando de esa forma Entonces sí va más allá que nada más pararse a decir decirse de cosas En Pillow Man pasó algo me consta porque yo estuve ahí Parásitos también pasó algo porque me consta yo estuve ahí ¿Qué es? Es el efecto teatral es el fenómeno no siempre se logra Regina uno apuntala ¿sabes? como productor de teatro y reúnes los elementos que tú crees que son y es una apuesta y es un acto de fe cañoncísimo para que se dé el suceso teatral Sí estoy de acuerdo a mí justamente con digo Parásitos también es de de lo más como que el reto de los retos más grandes que me han tocado y Pillow Man sobre todo y Pillow Man cuenta una historia tan linda y ella está todo el tiempo contando cuentos y tal y que si tú no lo ves o sea si tú actor no estás viendo lo que estás contando el espectador es imposible que lo vea también entonces por eso meterse a analizar tantísimo el texto y demás y aparte era en el Lucerna que los tienes aquí entonces era tan bonito poder ver a los ojos y decir y contarle algo como a un niño chiquito que creo que eso digo aparte de estar escrita maravillosamente creo que eso sí conectaba muy 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 cañón con todo mundo todo lo que pasaba con el hermano y con los cuentos y demás entonces sí sí siempre acababa la función y todos teníamos como este sentimiento de de corazones juntos y es lo más bonito del mundo o sea nada nada quita lo que te causa el teatro lo que es estar sentado en una butaca y verlo o tú encima si somos muy afortunados entonces sí eso con respecto a la creación del personaje se crea igual si es para cine teatro o televisión o es distinto yo bueno a mi parecer sí porque todo tiene que venir de una verdad y que es una persona con muchas capas entonces sí te tienes que ir para atrás y saber por qué está parado ahí y por qué está diciendo las cosas que está diciendo y por qué odia a tal o ama a tal o no sabe qué piensa de tal creo que cualquier personaje tiene que estar cimentado en una verdad porque si no es verdadero lo que está sintiendo primero no juzgarlo que siempre decimos eso y que eso esté tan segura de dónde viene y por qué está diciendo esas cosas ya o sea te parezcan o no a ti en la vida real que sea verdadero para el que lo ve entonces sí yo creo que el proceso de creación de personajes es el mismo obviamente ya por ejemplo para ver un teatro también dices para cuánta gente va por ejemplo no me puedo levantar tenía que ser todo de este tamaño desde el maquillaje y demás y si tienes una cámara de cine aquí pues tienes que ser un poquito más leve pero la base creo que es la misma de todos los personajes que has interpretado cine, teatro, televisión cuál ha sido el más complicado yo creo que pilo, man sí, claro sí yo le tenía pavor y cuando ya este el director me dijo es que esto es somos un equipo no importa si de pronto se te olvida o si te caes o si piensas que no o sea no estamos esperando que nada más que contar una historia que está divinamente escrita y tal entonces ahí habla un poco de mi ego de decirle yo lo tengo que hacer perfecto y ahí me relajé no, probablemente ahí sea el discurso y la tesis porque es tremendo que es que amas tanto a alguien que solapas una serie de crímenes y no es fácil porque finalmente pues somos seres que pertenecemos a una sociedad y que nos regimos con ciertas reglas y porque nos han enseñado toda la vida que eso está mal y ahí te das cuenta o sea meterte también en esos rollos que es lo más bonito porque digo gracias a Dios en la vida espero que nunca me pase algo así pero descubrir tu oscuridad y qué harías tú si fuera la vida real por tu hermano o por tu familiar o tal es lo que siempre dices yo antes muerta que le pase algo a mi hermano pero a costa de qué o cómo entonces ahí te empieza a dar un poco de vuelta decía Robert De Niro que él se dedicaba a esto porque le permitía interpretar esas vidas sin pagar el precio sí sí totalmente qué impresión y si a alguien le resuena cualquier cosa que esté viendo ya sea en teatro en cine en tele o tal si fue una risa qué padre pero si de repente haces o sea te ves reflejado creo que en nuestro trabajo ahí me doy por súper bien servida y qué privilegio y qué honor y qué chido hacer que alguien diga ah no manches ya sabes yo también haría eso o yo no haría eso o me conmovió de tal forma que a partir de ahora voy a hacer esto con mis seres queridos no sé estoy casi seguro que tú y yo compartimos esto pero para mí los textos que me mueven son aquellos que provocan una pregunta más no la respuesta sí sí totalmente o sea el público tiene que salir pensando regresamos a eso que suena tan elemental pero sí tiene que salir distinto en el aspecto que empieza a cuestionarse como tú bien dices qué harías en una situación así sí o sea no es nuestro trabajo aleccionar sino el licitar preguntas exactamente ¿tienes algún ritual antes de entrar a escena? fíjate que mi abuela es muy católica muy muy católica se te quedan cosillas entonces por ejemplo mi abuela cuando yo estudiaba afuera me decía por favor ve digo suena así qué privilegio sí ve a San Patricio y ahí hay una imagen de la Virgen de Guadalupe y todos los domingos quiero que vayas y pienses que yo te estoy protegiendo o sea que yo estoy ahí contigo y que no estás solita y que lo vas a hacer muy bien y ya sabes porque pues luego te entra así el estoy sola entonces pues como que siempre se me quedó eso de la Virgen de Guadalupe pero como imagen de mi abuela de que siempre me va a dar un apapacho entonces siempre antes de entrar por si las moscas hago así porque me siento protegida o sea no que crea que esté aquí presente Jesucristo no pero siento como una especie de protección que me sembró mi abuela muy cañón y ya en lo demás siempre si es teatro llego dos horas antes muchas veces por ejemplo en Happy hice una playlist que siempre había antes de personaje y depende ¿cómo funciona eso? es una herramienta padrísima a mí me dispara en un segundo Penélope Cruz también me dijo así tenga un personaje pequeño o sea en una película yo le hago un playlist igualito igualito Penélope Cruz y yo tenemos cosas en común exactamente me acordé de ti le dije a Penélope Regina hace lo mismo exacto y quedó bueno con razón se lo aprendí a ella exactamente oye pero sí no 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 sí estos pequeños rituales pero depende por ejemplo en Happy me echaba un mezcal antes porque la chava estaba no Regina estamos hablando de un ritual no de pero ahí era mi ritual de Happy ni modo pero en Piloman era imposible que yo probara una gota de alcohol antes de esa función porque si no tienes que estar la concentración al 100 pero sí me estiro hago ejercicios de adicción o sea como de para que no se me lengue la traba oye la última pregunta de este bloque mi querida Regina a lo largo de tu carrera has trabajado has compartido has vivido con personas quienes son tus maestros indispensables y no me refiero a los académicos me refiero a todos hubo una muy bonita en el misterio de la trinidad yo tenía 10 y Eduardo estaba Eduardo Palomo estaba en el timón del barco del que le heredó su padre porque estábamos buscando el Santísima Trinidad entonces yo nada más yo salía por atrás yo me asomaba y lo veía llorando el personaje tenía que llorar en ese momento entonces ya concentración y me acuerdo que estaba en los Churubusco y estaba todo como muy callado y el barco estaba así como con muchos recovecos entonces ya en lo que emplazaban o lo que sea me acuerdo que yo lo estaba viendo así entonces lo veía llorar y llorar y llorar y todo concentrado y ahí va la niña hola ¿qué haces? o sea ¿cómo le haces para llorar? entonces me volteo a ver así y yo ¿estás triste? o sea ¿te pones triste? ¿cómo le haces? me dijo no pienso en lo bonita que es la vida ay Dios en mis hijos en mi esposa y tal y yo así ¿cómo vas a llorar si estás feliz? y se me quedó o sea clavadísimo y decir y decía agradezco muchísimo estar aquí porque es lo que más me gusta y no puedo ser más feliz con mi vida y yo así de ay orale no le entendía en ese momento tenía ya 10 años pero pero me quedó marcadísimo entonces eso y ay que horror este kleenex lo tengo porque estaba sudando y me me cuenta su esposa la veo un poco después Karina Karina que a Fiona y a Luca sus hijos él les ponía ella les pone esa película o se las puso este porque pues se les fue muy chavitos ellos entonces para que vieran como era él de papá conmigo entonces yo así de no me contes esas cosas yo llorando con Karina entonces sí eso me quedó muy presente o sea de disfrutar porque qué afortunada soy de dedicarme desde muy chiquita a lo que más me gusta y pues eso amigos no se vayan vamos a concluir esta charla con la gran Regina Blandón continuamos continuamos aquí en el taller de actores profesionales nuestra invitada Regina Blandón dice la gran Meryl Streep un actor debe tener fe ciega en este preciso momento en cada escena sí bueno la gran Meryl Streep ¿no? ¿qué le vamos a negar a ella? ¿pero de qué habla esto Regina? de la del presente del presente sí creo que es híjole es que no no hay más es lo que decíamos también de escuchar y de estar y de tal que es lo que hacemos en la vida la mayoría de las veces ¿no? de estar aquí con el otro y que el otro te haga yo tengo un tatuaje aquí igual y se los puedo mostrar y yo hola es un tatuaje artístico de Lee Strasberg es una frase de Lee Strasberg aquí dice leap empty handed into the void entonces es si estás y así me lo imaginé porque nos dio una plática el gran Frank Langella en la escuela sí sí fue es Dios es Dios es Dios y aparte te impone muy cañón era un teatrito así el que teníamos en la escuela y él estaba sentado en medio del escenario y hablaba y hablaba y hablaba entonces él dijo lánzate al vacío con las manos vacías porque en ese vacío las necesitas para cachar todo lo que venga entonces te imagino no puedes traer nada de hecho no puedes traer nada exacto no puedes traer equipaje no puedes traer bagaje nada estás en ese preciso momento porque si estás por ejemplo en una función de teatro eso nunca ha pasado en el personaje tú no puedes tú no estás preparado para lo que viene porque no sabes lo que va a pasar nada más tienes al otro y lo estás escuchando y ya entonces yo me imagino también es parte de mi ritual claro me hago así acá tengo otro que es el Origin of Love de Hedwig and the Angry Age que esa canción es una belleza de verte a los ojos y demás también habla de una cosa que es Platón finalmente es el discurso de Platón justamente bueno también tengo ese entonces me hago así o sea como de no tienes más y cuando pisas el escenario o sea que ya estás cruzando este el umbral el umbral de la ficción es el vacío entonces estás así y estoy desarmado y aquí estoy para lo que me quieras decir que de repente es bien difícil no crees que es así de bueno y entonces se escucha fácil pero no es tanto oye Regina pasa algo muy curioso contigo y es que es muy joven y has logrado muchísimo ¿a qué le atribuyes tu éxito? creo que a que mis papás bueno mi mamá que dijo deja a la niña hacer lo que quiera si eso es lo que le gusta ya después decidirá si no pero pero que no me no me pusieron una correa ¿no? porque a mí mi abuelo sí me decía ¿y no vas a estudiar algo de verdad? o ¿sabes? o sea siempre como muy apoyador y también hay un video en el que mi abuela le digo ¿y te gusta que sea actriz? ¿sabes? sí este pero creo que sí a eso que siempre como que me dieron rienda suelta y confiaron en mí y me dieron un patín de back siempre este y que me gusta mucho estudiar y me gusta mucho trabajar y eso pues sí me lo inculcaron mis papás y mi abuelo también y de de tener disciplina y que si vas a dedicarte a algo que sea lo mejor que tú puedes hacer y que siempre estés preparado y demás entonces me pues me me prende mucho lo que hago y siempre busco pues cosas que me reten y demás también suena cliché y demás pero pero sí me apasiona mucho lo que hago entonces he sido muy 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 suertuda porque pues después de de mucho trabajo de repente salen florecitas oye no necesariamente el ser actriz conlleva un compromiso con la sociedad en tu caso eso es 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 muy particular porque habla mucho de ti tu trabajo es lo que a mí me parece sabes con otros con otros actores no me no me sucede tanto no veo que son actores que son unos profesionistas y y emprenden cada misión no muy de una manera convencida pero en tu caso sí yo me acuerdo cómo defendías tu personaje en Cindy y la Regia por ejemplo porque sentía creo yo sentías un compromiso de la representación de la comunidad LGBT no sí digo el compromiso más que con la sociedad creo que sí es con el espectador porque al final pues estamos en servicio de la historia y pues es un trabajo hecho para alguien más es un trabajo muy generoso creo el que nos concierne pero sí viene esto de no juzgar al personaje porque puedes hacer un personaje que le caiga mal a todo el mundo y si es una historia que está bien escrita o demás también entiendes por qué ese personaje actúa de cierta forma y tal entonces sí justamente con Angie me dio me llenó muchísimo el corazón además que gente de la comunidad llegara a decir oye nunca o bueno no me había tocado ver en películas de este tipo o en programas o demás de comedia que se pintara tan bien o sea tan normal no como en un estereotipo extraño y demás porque pues al final que amor es amor y todos lo vivimos a nuestra forma y como podemos entonces sí de hecho tuvimos una función especial este en Cine Tona La con un panel enfocado enfocado justo en la comunidad LGBT y cómo estaba representado esto entonces sí pues sí siempre tienes que defender lo que crees y a mí me tocó mucha suerte con esos dos directores que Catalina Aguilar Mastreta y Santiago Limón que son chidisísimos y que entienden las cosas de una forma increíble y tenemos mucha como comunión y pensamos igual entonces sí me tocó mucha suerte ese personaje pues estaba muy bien escrito y pues nada estoy orgullosa fíjate que platicábamos con Fernanda Castillo de que sucede algo muy especial dentro del TAP están los invitados que tienen que estar en la temporada que tienen que estar estoy muy feliz y te veo muy contenta en todos los sentidos contigo aquí Oscar Miguel bueno eso es aparte pero este estás en un momento bien padre como actriz con muchas oportunidades y con un futuro que denota pues mucha promesa ¿no? y eso es muy emocionante independientemente de lo que venga pero también personal te veo te veo contenta con un brillo en los ojos con un brillo especial en los ojos ya me imagino cómo se echan porras ustedes entre los dos cara qué miedo sí sí la verdad este estamos muy bien estamos muy contentos te digo que hace tres cuatro años no no sé fue un momento extraño de decisiones extrañas y no no que me arrepienta en lo más mínimo porque sí fueron con base en amor y demás pero de pronto te encuentras a ti mismo haciendo como haciendo cosas por los demás y no necesariamente por ti y pues te despiertas diciendo ah chinga te voy a decir una cosa Regina esos espirales a los cuales uno entra por voluntad propia que ya no le puedes echar la culpa a los demás a veces son necesarios para poder decir lo que estamos diciendo en este momento aquí sí de mi matrimonio creo que los dos tenemos muy claro que nos enseñamos muchísimo a base de situaciones difíciles y de madrazos de no ser auténtico o ceder o demás de falta de comunicación y le agradezco muchísimo porque hoy estoy en un lugar mucho más feliz conmigo también suena cliché también suena cursi pero sí uno entiende lo que es estar bien con uno a base de guamazos y estuvo muy bien y creo que espero yo también a él le enseñé algo le dejé algo que lo hizo ahorita estar en donde está y es una persona sumamente talentosa e inteligente y entonces siempre le deseo lo mejor y le agradezco muchísimo la verdad última pregunta de esta entrevista ¿qué es lo más entrañable que te ha sucedido ejerciendo el arte? por ejemplo lo de Eduardo que te conté hace rato es de lo que me abrió los ojos a decir qué chido dedicarme a esto hay funciones de de pillow man te digo porque es lo más reciente de ver a los ojos a a Poncho y de los dos vernos así y que todo lo que estaba pasando era de verdad y era cargado de muchísimas cosas y de complejidades y diciendo unas palabras escritas maravillosamente por Martin McDonald y pararte en un escenario porque esa función tenía bueno el speech final es uno que a mí me llena muchísimo antes de que el personaje muera perdón spoiler alert no dice este le dice ni que crees que hiciste o sea que fuiste grande o que están burlando de ella y ella dice no sí sí lo fui y sí escribí todo esto y sí tal entonces pues sí te confronta mucho y si dices de voltear para atrás y decir oye qué chido lo que he hecho y con la gente que he trabajado y los equipos que me han tocado he sido muy 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 afortunada y no quiero parar nunca de hacer lo que hago porque sí es lo más gratificante del mundo que acabe una función y haber vivido todos en esa sala actores público director gente involucrada es algo fuera de serie esa adrenalina y esa esa sinergia que se crea en un escenario es algo que quieres vivir siempre a mí me apasiona muchísimo y espero poder hacerlo muchos años más Regina Blandón pura buena fortuna para ti muchas gracias sabes lo que te quiero lo que te admiro y este nos vamos es mi stalker amigos por favor si quieren un stalker recomiendo ampliamente a Regina Blandón se aparece en los lugares menos pensados es correcto siempre no solamente por redes sociales también física sí no ahí estás presente siempre me da la impresión que nos vamos a ver por mucho tiempo y en alguna de esas pues coincidimos en algún montaje de teatro ojalá sí todo lo mejor para ti Regina muchísimas gracias muchas gracias a ustedes a ustedes por invitarme soy muy fan tuyo de tu programa y de todo lo que haces entonces qué chido poder estar sentada aquí conversando bienvenida siempre muchas gracias chiquitada 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video